Música Dios que te quiso hacer grande en tu misma pequeñez Haz tus niños a nosotros para dejarnos en él Madre, Madre Dios que te quiso hacer grande en tu misma pequeñez Amén 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 Pidiendo a salar al corazón de Jesús Por la salvación, conversión, unión y bendición Entre todas las familias de la Igualdad Nuestra Señora de Padre A Santísimos Sacramentos de la Iglesia Y a la Iglesia de la Iglesia Por la protección, bendición y conversión Para un único futuro espano ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. Oh, Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste fundamentar todas las cosas en tu Hijo, muy amado Rey del Universo, con sed de benigno que toda la creación, liberada de la esclavitud del pecado, sirva a tu majestad y te alaben eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos atentos la proclamación de la Palabra de Dios. En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron ayer, ayer a la vida, de la fin de la vida y de la tierra. Somos de tu misma sangre, ya desde años. Aunque estamos reinados de la vida de Israel, tú eres tu y me cumplía a Israel, pues ya eres el nombre de la tierra. Tú serás el pastor de Israel, tu pueblo, tú serás un día. Así pues, los ancianos de Israel, luego la hermosa, a la vida, fue en la vida, también hizo con ellos su pacto, en la suencia del Señor, y ellos lo aburrieron como rey, que tú vas a su iglesia de Israel. La historia de la vida de Israel, pues ya eres el médico, que yo lo aburrieron como rey, que yo a mi ley es la paz. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es el perdón de los pecados. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque Él tiene en su fundamento todas las cosas creadas del cielo y de la tierra. Las visibles y las invisibles, destruir a los tronos y dominaciones, a los principados y potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes de todas las cosas, todos tienen su consistencia en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Es el principio que el primogénito dentro de los muertos, para que sea el primero en todo, porque Dios quiso que Cristo habitar toda perichú y por Él, quiso reconciliar consigo todas las cosas del cielo y de la tierra, y darle la paz con medio de su sangre, derramada en la cruz. Palabra de Dios. 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 Y la lectura del Santo Evangelio según San Lucas. ¡A la gloria del Señor! Cuando Jesús estaba ya crucificado, las autoridades le hacían muertas diciendo, a otros has salvado, que se salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús, y acercándose a Él, le ofrecían minagre y le decían, si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía, este es el Rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciendo, si eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba, indignado. ¿Ni siquiera tenes a Dios estando en el mismo suplicio? Y le decía a Jesús, Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le contestó, yo te aseguro, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Buen día de Dios, hermanos. Buen día de Dios. ¿Cómo están? Bien. ¿Qué celebramos hoy? La celebración de Cristo Rey. Celebramos la solemnidad de Cristo Rey. Le ponen un fuerte aplauso para ti. Con la solemnidad de Cristo Rey. La solemnidad de Cristo Rey durante esta semana, que sería a partir del domingo próximo, iniciando ya el tiempo. ¿Cómo se llama? La solemnidad de Cristo Rey. Nosotros, en el transcurso del año litúrgico, celebramos las fiestas o el proceso, podríamos decir, el paso o la historia de la asomación. Y iniciamos allá con el tiempo de Adviento. ¿Tiempo de preparación a qué? Al nacimiento de Jesús. Jesús es una gran fiesta. Recordamos el nacimiento del Hijo de Dios. Luego, viene otra gran solemnidad, otra gran fiesta, donde la Iglesia recuerda la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y luego viene el otro tiempo, donde celebramos la venida del Espíritu Santo, el corazón de la Iglesia, el Espíritu Santo derramado sobre los apóstoles, donde reciben la fuerza para ir a iniciar el Evangelio. Y luego, cuando terminamos con el tiempo ordinario, y lo venimos ya culminando con la solemnidad de Cristo Rey. Y luego, al final del año, el otro año, estaremos iniciando una mente. Y esto es como un círculo. Porque ahí estamos, en ese año litúrbico. Pero no tendría sentido si nosotros no damos paso a lo que nos indica el año litúrbico. Es lo que vamos a ver más adelante. Para meternos en contexto un poco lo que hoy estamos terminando. Decíamos que estamos terminando casi el año litúrbico con la fiesta de Cristo. Ahora, vamos a definir el concepto de Rey que tenemos en nuestro tiempo. Porque es necesario que definamos el concepto de Rey. Porque en nuestro tiempo es posible que el concepto de Rey no sea como lo que estamos celebrando hoy en la Iglesia, como nos dice el Evangelio. Porque hay un contraste en lo que hoy celebramos, la solemnidad de Cristo Rey con lo que nos dice el Evangelio. ¿Qué concepto de Rey tenemos hoy nosotros? El Evangelio. ¿Cuál es el dominado? ¿Cuál es el fin de ese Rey que hoy celebramos? Celebramos la solemnidad de Cristo Rey del Universo y viene el Evangelio y nos habla que ese Rey, ¿dónde está? No dice que esté en un palacio, ni dice que está con su escolta, ni dice el Evangelio que le está recibiendo de la mejor manera. Habla de un Rey, ¿dónde? No dice que hoy ya es el Evangelio. De noche habla el Evangelio. ¿Cómo está ese Rey que hoy nos plantea el Evangelio? Pues nos plantea que ese Rey está en la... Cruz, dice el Evangelio. Ese es el Rey que Jesús nos manifiesta hoy. ¿Hay diferencia en el concepto de Rey que nosotros tenemos al Rey que hoy celebramos? El concepto de reinado que tenemos nosotros, allá el Rey en su palacio, con su sirviente, con su escolta, una vida cómoda. Y el Rey que hoy celebramos no está en un trono, ni está en su palacio, ni está en una vida cómoda, ni tiene escolta que le cuide. El Rey que hoy vemos en el Evangelio, su trono es la cruz. Y su escolta son los ladrones, aparecen a la y a la de él. No es el concepto de reinado que manejamos nosotros en nuestra sociedad. Jesús nos muestra, hermanos y hermanas, qué tipo de reinado quiere el Evangelio. Y Jesús muerto en la cruz es la manifestación del amor pleno de ese Rey que da la vida por nosotros. Ese Rey que dejó su trono en el Reino Celestial, ese Rey que dejó los ángeles allá que le servían, le albaban y le glorificaban, viene a morir en la cruz por la humanidad desde San Pablo en la segunda lectura. Jesús nos muestra su reinado, es un reinado de amor, es un reinado de misericordia. Y la máxima manifestación de amor de ese Rey por la humanidad es morir en la cruz por nosotros. Cristo Jesús viene y nos manifiesta que Él es el Rey del mundo. Es un Rey, es la segunda lectura, que por medio de Él todo fue creado. Y tanto es el amor que ese Rey tiene a la humanidad que decide morir en la cruz. A ese Rey dice el Evangelio todo un día que ofendía si de veras es el Hijo de Dios sálvate a ti mismo. Incluso un ladrón le dice si de veras es el Hijo de Dios bájate de la cruz y bájate a nosotros que salva. Pero hay alguien que no le ofende, hay alguien que no se burla de él y es uno de los ladrones y le dice al que lo ofendía y le decía bájate de la cruz si eres el Rey si eres el Hijo de Dios. Le dice el otro ladrón nosotros estamos pagando justamente el sufrimiento que es el Hijo de Dios. Y le dice Jesús acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Qué bueno hermanos y hermanas descubrir la gran misericordia de Dios manifestada en la persona de Jesús. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Cuando nosotros dejamos que ese Rey muere en la cruz y necesita el tercer día dejamos que sea nuestro Rey pero nuestro Rey no del hombre sino nuestro Rey definitivamente en nuestra vida y de ver a nuestro Rey pero convencidos de que Él sea el centro de nuestra vida pues no importa manifestarle al Señor las oscuridades que hay en nosotros. Muchas veces llevamos vida oscura en nosotros mismos que los demás no conocen. Pero es necesario que dejen que ese Rey con su luz de entre las oscuridades que hay en nuestra vida e ilumine nuestra existencia y dé sentido a nuestra vida. Es necesario dejar que ese Rey sea verdaderamente lo solo de nombre sino que sea nuestro Rey sea el centro de nuestra vida. Y si nosotros no nos evaluamos hoy que estamos terminando no hay el único que nos va a poner en la niebla porque muerva la hora en nuestra vida cristiana. Oh, vamos transformando nuestra existencia al ejemplo de Cristo Jesús. Animarles, hermanos, a que luchemos día a día a transformar nuestra vida y dejar que ese Rey de Reyes y Señor sea el centro de nuestra existencia. Pues hoy junto a la soledad de Cristo Rey también nos alegramos en el Señor por su bondad por su misericordia por el ministerio que concede al Padre Abel le doy un fuerte aplauso. junto a esta solemnidad pues le damos la gracia a Dios por permitirnos tanto al Padre Abel y a mi persona concedernos la gracia de formar parte del ministerio sacerdotal de hacernos partícipes. Los queridos que concedemos para nosotros hoy este día que celebramos en caso del Padre Abel su primera Eucaristía diríamos la segunda la primera fue la ordenación en la primera Eucaristía que celebramos o con celebramos junto a nuestro Vesco ya esta sería la segunda Eucaristía pues nos manifiesta hoy el Señor en este día donde empezamos a dar nuestros primeros pasos como ministros del Señor que a lo que le hemos dicho así pues está en la cruz como nos dice el Evangelio de hoy ha dado su vida en la cruz pues ese Jesús ese Rey que está en la cruz que nos dice el Evangelio que murió y resucitó por nosotros ese Jesús en su infinita misericordia fijó su mirada en la parroquia de Preculta y específicamente fijó su mirada en la comunidad del Barrancón y de manera más específica fijó su mirada en la familia Landarrete y en su infinita bondad Dios fijó su mirada en esa familia y de esa familia decide sacar al Padre de una familia humilde una familia sencilla una familia llena de un y confianza en Dios y Dios decide ir a ese hogar y elegir a un miembro de esa casa para ponerlo frente de su pueblo ese es Dios un Dios tierno un Dios misericordioso que no se fijó en la debilidad humana sino solamente fijó en su amor su ternura y su misericordia para toda la humanidad y fija su mirada en el hogar de la familia Landarrete Pérez y decide sacar al Padre de Amel y con limitaciones allá estudiando en el Barrancón los primeros años educativos luego termina el abeo grado acá en la curva y suspende sus estudios por un año la misma limitación la pobreza la dificultad suspende sus estudios y por misericordia Dios fija su mirada en el Padre Ramiro para que le tienta la mano porque aparentemente el proyecto de Dios estaba llegando a su final se queda ahí diríamos nosotros estancado con noveno grande y a todo día siguiente y Dios viene y llama a sus siervos toma al Padre de la Ramiro y lo envía al Barrancón y lo envía a animar a esta vocación que Dios había y tanto es el amor de Dios y la misericordia que decide a través del Padre de la Ramiro sacar a Abel ya dar sus primeros pasos de entregarse a su familia lo saca de su lugar y se lo trae a vivir a la convenio patrocinana para que continúe sus estudios allá en el año 2010 termina noveno grado en el año 2008 2009 ya no estudió con las mismas limitaciones económicas más la distancia le tocaba viajar de Barrancón todos los días al dejo solo salir de la casa de Abel a la calle si le andamos no más bien sino no echamos una hora para llegar a la jornada si somos Ramiro Guaracán es para caminar no echamos una hora y media porque eso no es la que son mal el nombre de la rama porque son bajadas y bajadas y prepadas pero levantándole pues es posible que salgan unos 20 minutos o 25 pero si antes la casa de su altura haga la tarde pues entonces a raíz de esta limitación sin perder sus estudios llega el Padre Ramiro con toma de allá lo trae al convento y en el 2010 retoma sus estudios y en vez de estudiar en el 2008 2012 ingresa al seminario Benjamín Barrera y Reyes en Santana y Dios continúa su proyecto pero Dios se vale de hombres y mujeres para seguir alzando a la humanidad y en este caso se vale del Padre Ramiro para que el proyecto del sacerdocio que pensaba dar y compartir al Padre Ramiro no se quedaba estancada en el 2012 estudiamos el año introductorio estudiamos el año introductorio en el seminario Benjamín Barrera y Rey en Santana 2013 2014 en el seminario San Juan 23 en Santana estudiamos la filosofía 2015 2016 2017 2018 estudiamos la filosofía en San José de la Montaña el 3 de enero de este año Dios decide compartir por la gracia y misericordia a través del Risco darnos la oportunidad de recibir la colectiva y el lectorado el 30 de marzo por misericordia a Dios el Risco decide darnos el diaconado y el día de ayer Dios en su infinita bondad de misericordia comparte el ministerio sacerdotal con nosotros y así Dios llevó a los grandes rasgos llevó esa vocación hasta que nosotra ahí frente el padre de Abel António y el padre ese Jesús muerto en la cruz ese Rey de Reyes y Señor de Señores es el que nos ha elegido para servir a su pueblo pero ese Jesús Señor de Señores y Reines a nosotros que nos ha llamado nos manifiesta que su reinado no es como el reinado que el mundo tiene no con el colpo no es una vida cómoda no es un trono sino en la cruz Cristo se desgastó y se entregó por amor en la máxima manifestación de un Rey por su pueblo y a nosotros nos ha llamado a estar frente de su pueblo al Padre Abel le ha llamado a las personas nos han llamado a los sacerdotes le ha llamado para estar frente de su pueblo no para llevar una vida cómoda ni para tener una esposa que nos cuide sino para desgastarnos al ejemplo de Jesús por amor al lado de la el Señor así es infinita misericordia el ministerio que haya confiado el Padre Abel y a mi persona y nos ayude al ejemplo de ese Rey que su trono es la cruz nos ayude también nosotros a amar nuestra cruz y a amar al pueblo que Dios quiere confiar es una gran misión y lo hemos hablado con el Padre Abel es un gran reto en nuestra vida pero con la gracia de Dios con la fuerza del Espíritu Santo y las oraciones de cada uno de ustedes sé que podemos ser fieles al reino de Dios que Dios nos ayude a cada uno de nosotros también a descubrir que el reinado de Jesús no es un trono está la cruz hay que sufrir Padre con Dios creado del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero en general como un creado de la misma naturaleza del Padre porque en todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación ocupaba del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificada en tiempos de Concio Pilato padeció y fue secundada y resucitó el tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo en la gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo creo en el Espíritu Santo Señor y la Iglesia que procede el Padre y el Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que abro por los propietarios creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espere la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Amén queridos hermanos al Rey de Reyes al Señor de Señores al Rey de las Casiones presentemos cada uno de nuestras bendiciones cada uno sabe cuál es lo que trae en su corazón les invito a que damos oración esta palabra que hemos escuchado y presentemos al Señor nuestras necesidades vamos a responder a cada petición Rey de las Naciones escuchen por la Iglesia que sea en el mundo suyo su libre del pueblo que sea lugar donde cada hombre llega de la fe la realeza de la amor que se manifiesta en la luz de Cristo por el voz que adena la pete y abriendo en Chacón que digan con alegría sus asentos para que Dios se consiga esta energía para ejercer con amor imitando los pasos de Jesucristo por el voz por los que sufren especialmente por aquellos alejados de la fe y por todos los que aún no conocen al Señor que cada corazón acoja el reino del amor del Señor por el voz por todos nosotros aquí presentes que dos y diez a la escucha obediente de la palabra seamos testigos valientes y constructores del reino que Jesús ha venido a reír por el voz en la misericordia de Dios por ello para que el Señor reciba en su reino y le concede el reino de la vida eterna rey de las naciones de sus hijos recibe Señor Padre rey de las naciones nuestras oraciones que con fe le presentamos en ese día recibe aquellas que quedan en nuestro corazón y que tú bien conoces de lo que dijo Constantín que vives y reina por los siglos de los siglos siéntense ya todos y que nadie en el mundo y que tú bien conoces esta hora que es fuerza y la audiencia y que se va por los siglos de paz con muchas veces en la cabeza con la mirada en toda paz en toda paz en la cabeza un grado sin grita para que el Señor hermano y su fe en la mesa se quede la suena por la mesa los cuerpos que dan en la tierra un viejo descanso y el sitio de un viejo y un juro que el viento a la trima que el viento va a llegar a los hombres la paz las fuerzas de la sede en la mesa que unirán los direitos y razón se escucha una nueva parada con la mirada y el torno al mar el torno a él una mesa que nos reina la viento de la patria con mucho lugar y la tercera de la patria y la tierra compartiendo el calor de los dos y la mesa que bruma ilusiones y el torno de los dos y el torno vivir el sabor de la iglesia y la tercera que el viento no manda de la patria la tierra que le hace en la mesa que brilla con la iglesia y la paz Escucha una nueva palabra Por la mirada En torno al pan En torno a él Y en torno a él Por el hermanos, para que este sacrificio libre de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso A los presentes, Señor, el sacrificio de la reconciliación buena Te suplicamos humildemente Que tu Hijo conceda a todos los pueblos Los dones de la unidad y de la paz Levantemos el corazón Podemos levantar hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Que es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro de vez la pasión Dante gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque has sentido como el odio de la alegría Para que ofreciéndose a sí mismo Como víctima perfecta y pacificadora En el altar de la cruz Consumara el misterio de la redención humana Y sometiendo a su poder la creación entera Entregar a tu majestad infinita Un reino eterno y universal Reino de la gratidad y de la vida Reino de la santidad y de la gracia Reino de la justicia, de la amor y de la paz Por eso, con los ángeles y los ajáncales Y con todos los curos celestiales Cantamos sin cesar el himno de tu gloria Cantamos sin cesar el himno Cantamos sin cesar el himno de tu gloria ¡Están llenos! ¡Están llenos de ti! ¡Gosana, osana! ¡Gosana, osana! ¡Gosana, osana! ¡En lo alto del cielo! ¡Gosana, osana! 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 ¡En lo alto del cielo! ¡Gosana, osana! 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 Cristo, tomen y beban todos él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterno, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haga esto en conmemoración mía. Ese es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrador y memorial de la pasión salvadora de tu hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos tu venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo, y en nuestro Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu verdad, junto con tus elegidos. O María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Oscar Romero I., Santo Tomás Apóstol, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre por ello. Le pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz, y la salvación al mundo entero, confirma en la fe y en la calidad de la Iglesia peregrina en la tierra, a tu Señor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo, Osvaldo, al orden en nuestro Pano, a los delitos y diálogos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia y que es congregado por presencia, de un entorno antipada del Espíritu Dios, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestro se deja de su gloria, por Cristo, Señor nuestro, que encontré al mundo todo lo mismo. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, recorrente, en la humildad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido de la mano en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Les invito a tomarnos de las manos y a cantar juntos como corazón a la familia, la oración que Cristo nos dice. El amor de Dios ha sido de la mano en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. El amor de Dios ha sido de la mano en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. El amor de Dios ha sido de la mano en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. El amor de Dios ha sido de la mano en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. El amor de Dios ha sido de la mano en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. El amor de Dios ha sido de la mano en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. El amor de Dios ha sido de la mano en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. El amor de Dios ha sido de la mano en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. El amor de Dios ha sido de la mano en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. El amor de Dios ha sido de la mano en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. El amor de Dios ha sido de la mano en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. El amor de Dios ha sido de la mano en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. El amor de Dios ha sido de la mano en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. El amor de Dios ha sido de la mano en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y con el Espíritu Santo que se nos ha dado. ¡Gracias! 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 Que un beso me escogió, que un beso me traje, no me soñó mi ilusión. Que me parezca, no has venido conmigo, cuando me naciste, cuando me dijiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Que me parezca, no has venido conmigo, cuando me quie cansa el vuelo, cuando te llevo a lectura. Que me parezca, no has venido conmigo, cuando me naciste, cuando me dijiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Que detalles, señor, has venido conmigo, que alegría yo siento, cuando olvido tu nombre. El que vive y reina con los siglos de los cielos. Amén. Padre Mauricio Párroco del Boyolito, Padre Francisco Párroco, en su nombre de María. También quiero que ellos se dirijan a ustedes, y a la vez también a nosotros, en ese ministerio que iniciamos. Entonces, si quisiéramos escucharlos, entonces vamos a pedirle que uno por uno se dirijan a la comunidad. Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Dios tiene un lenguaje, aunque muchas veces no cuesta comprender cuál es la manera de cómo Dios habla. Pero Dios ha hablado a su pueblo, a su iglesia, y el lenguaje de Dios está ahí, ahí está sentado. Déjame un fuerte aplauso. Dios ha respondido a todas las oraciones que, como pueblo de Dios, ustedes son. Por eso queremos felicitarles a ustedes, comunidad de esta parroquia de San Juan, San José, por entregarle un hijo a la iglesia. Varias veces hemos escuchado que Dios no oye nuestras oraciones. Hay personas que se acercan y dicen, Padre, dígase que a mí Dios como que no me escucha. Y Dios sí ha escuchado todas las oraciones que el pueblo de Dios ha hecho. Entonces, el sacerdocio es un regalo que Dios hace a su iglesia. Pero además de ser un regalo, una impresión del amor, del corazón de Jesús, el sacerdocio es una respuesta a todas las oraciones del pueblo santo de Dios. Por eso, muchas felicidades a todos ustedes por entregarle este hijo a la iglesia. Al Padre Abel, felicitamos a la familia del Padre Abel también. Y estamos pues muy felices porque Dios nos ha regalado dos asentores más para nuestra iglesia. Y yo les tengo mucho aprecio, mucho cariño, tanto al Padre Abel y al Padre Lino. Pues Dios ha querido que ellos me acompañaran en la pastoral allá en la parroquia en su nombre de María. Estuvo un año el Padre Abel y el Padre Abel todavía continúa con nosotros ahí todos los días. Oraban por ellos y por todos los sacerdotes y por todos ustedes también. Para que Dios nos conceda a todos la gracia de ser fieles a este don que indignamente nosotros hemos recibido, pero es para servir de la mejor manera al pueblo de Dios. Así es que muchas felicidades al Padre Abel y al Padre Lino. Y les pedimos a ustedes que continúen orando con mucha más intensidad de como lo han hecho hasta hoy. Porque la valoración sacerdotal no es el culpe de la vida del sacerdote. Allí comienza una nueva etapa cuando dice el canto. Y de ahora en adelante las oraciones las vamos a necesitar todavía más para poder responder generosamente al Señor. Así es que muchas felicidades al Padre Abel, al Padre Abel y a todos ustedes también. que tengan todos sus felicitaciones. Salmista, Dios ha estado grande con nosotros. No se oye. Dios ha estado grande con nosotros. Precisamente la alegría de que Dios ha respondido, como dijo el Padre Francisco, a las oraciones de ustedes, los padres de la familia. Yo quisiera manifestar también mi gratitud a Dios, la alegría por estos dos hermanos que han sido consagrados, a la vida sacerdotal, a la misión y al ministerio de Jesús para evangelizar y para ser presente al mismo Dios. agradecerle a la familia que va acompañada, decirles a Belino y a Ben son los jóvenes con muchas virtudes, entre ellas la unidad de ambos, la sencillez. Amos proceden de una familia pobre, pero también familia muy llena de fe. Y esos son valores que arraigan en la vida personal y por lo tanto también fortalecen la ley. Decirles también al Padre Abel y al Padre Abelino, que sin duda la oración de ustedes es muy fundamental y valiosa, también recordemos que debemos estar constantemente comprometidos en esa oración. No solo para que llegue al sacerdocio, como dijo el Padre Francisco, de aquí en adelante también la oración con todos los sacerdotes. Estaba recordando en el 2010, cuando él estaba estudiando, ya lo decía el Padre Abelino en la novenía, yo recuerdo que le hizo la pregunta, ¿y estás aquí? ¿te vas a ir al seminario o qué? Y entre sonrisas le dijo, no sé. A veces porque a uno cuando está queriendo buscar el camino o la oración sacerdotal, siente cierta pena y se le pregunte si va para el seminario. A mí me pasó igual, ¿no? Pero en el fondo hay una llamada de Dios y se quiere responder y hablar al camino y ahora también lo tenemos aquí, alegando al pueblo de Dios. Por eso, muchas gracias Padre Abel por su propuesta, Padre Abelino también es una propuesta y es una propuesta que tiene que mantenerse a lo largo de sus vidas. Una bendición para la Iglesia Estalteca, pero también una bendición para este municipio, yo creo que todos son el mismo municipio, uno de cada provincia del municipio. Así es que creo que estamos muy alegres, al menos esa alegría que se manifiesta en ellas, que sigue hoy y que se siga toda esta vida. Felicidades a los nuevos padres. Muchas cosas quisiera decir a los padres a Padre Abel y a Padre Abelino, pero creo que lo que ha ocurrido porque a este seminario hablábamos bastante. Entonces, en clases, todo eso ya de bastante. Y a ustedes siete años también aquí, que se agradece a los otros ministros. Entonces, ahora quisiera que todos juntos les encomendemos al Padre Abel y al Padre Abelino, a la Virgen Santísima, y que, así como ahorita vamos a pensar en la Padre María, ustedes lo sigan haciendo todos los días. Les encomendemos. Dios te salve, María. ¡Gracias! La misericordia de Dios El haber dejado su mirada en nosotros Y como lo decía el Padre Francisco Fue en la vocación del sacerdocio Una respuesta de parte de Dios a su pueblo Que le clama y le pide todos los días, cada mañana Pues esas oraciones de ustedes Son las que nos animan a seguir adelante Y a saber dar una respuesta a Dios Conforme a su voluntad, a su llamar Esa es la lucha de cada día Así es que agradecerles Para mí ha sido una experiencia bonita Estar con ustedes por dos años Pero a media Recuerdo que el año 2017 2017 creo que vine acá Y solo estuve con ustedes hasta el mes de agosto Luego me pasaron para la escuela diocesana en Pator Luego vuelvo hoy en el 2019 Y ya en septiembre me cambian otra vez Para otro lado La nueva concepción Pero he estado aquí compartiendo Partiendo a que sea medias cada año Estar con ustedes Tratando de hacer lo posible Pues para mí en estos dos tiempos que he estado acá en la parroquia Fue hacer una experiencia muy bonita He aprendido mucho de ustedes Del padre Ulises Que es con quien he estado en estos dos Toda etapa que he ido a la parroquia Y fue hacer una experiencia de Dios Compartir y estar con ustedes En medio de la adivinación de los meses Igual Quizá en algunas ocasiones No estuve a la altura de ustedes O no les di lo que necesitaba Pues pedirles disculpas Que vamos aprendiendo día a día A ser pastores con el mismo nombre de Dios Gracias por su compañía Por su apoyo Por su presencia Gracias por sus oraciones A todas aquellas personas Que de una u otra manera Nos han ayudado A continuar en este proceso Y nos seguirán ayudando Con sus oraciones Con su presencia Dios les paga y les bendiga A nosotros Con el padre Abel Pues difícilmente podemos pagarle Todo el bien que de parte de Dios Y de cada uno de ustedes Que nos preside Solo nos comprometemos A seguir orando por ustedes Y nos encomendamos en sus oraciones Animar también a los jóvenes A dar la respuesta a Dios Y ahora si el padre Mauricio Dios ha sacado a dos Sacerdotes de este municipio Pues que no sean los primeros Ni los últimos Dios que siga llamando Pues dejo yo la respuesta Gracias a Dios También está en el convento No sé si hay más Hermana Está Briseida allá Con las hermanas del perfeo Pues por allá Estuve con Abel En una semana de retiro Y nos comentaron Que está animada Y ahí está en ese proceso Vocacional Dios sigue llamando A hombres y mujeres Para la construcción Del rey celestial Así que los jóvenes Es invitarles a darle A darle una respuesta a Dios Y le vamos a dar una respuesta A Dios Tal como somos Con nuestra propia historia Con nuestra propia alimentación Hay que darle una respuesta A Dios Y Dios va a ir Haciendo los cambios Va a ir puliendo Lo que hay que pulir Allá cuando el carpintero Agarra un pedazo de madera Un trozo Él tiene la idea De hacer una imagen Y empieza a pulir Y arrancar pedazo Tras pedazo Y por último termina Una imagen preciosa Sea de los santos Sea de la iglesia O de Jesús Pues así Dios Llama Como dice el libro de Hebreos A hombres sacados De los hombres Y nos va puliendo Va puliendo día a día Y quizás cuando salimos No salimos del todo bien Pero Aprovecho Dios en nosotros Así es que animarles A los jóvenes A dar una respuesta a Dios A esa llamada Que Él les hace No tengan miedo Dios no lo quita nada Dios nos da Todo Pues nuestra existencia Es pertenencia a Dios Muchas gracias a todos Por su apoyo Sus oraciones Y su cercanía Que Dios les bendiga Y feliz día A los días Ayer saludo de la tarde Más Hernández Porque el obelito De Gustavo Y el domiciliano Falleció el día De ayer por la madrugada En misa A la dos de la tarde Los amigos Carente también Falleció Por fin Y yo A la dos de la tarde También a la misa A la dos Segundo de la tarde Porque el esfuerzo De que hay misa Y en el barracón A las cuatro de la tarde Y a las cuatro de la tarde También queremos Acompañar El Padre Avelino En verdad La celebración De la Eucaristía En el barrio Les invitamos A participar Quiero dar gracias A Dios Queridos hermanos Por permitir que celebrara La primera Eucaristía Acá en esta edad Gracias a Dios Por compartir En su ministerio Sacerdotal Con nosotros Solo somos Instrumentos De Dios Y el ministerio Sacerdotal Como decimos ayer No tiene sentido Si no es de cara A la comunidad El sacerdote Es para la comunidad Entonces yo quiero Agradecer A Dios Quiero agradecer Al Padre Ulises Cuarto de acá Desde que llegó acá Me apoyaron bastante Yo recuerdo el tiempo Que estuve también En el seminario Cuando yo venía De congaciones El seme me apoyaba Yo me llamo Toda la confianza La parroquia Y desde entonces Ahora también Agradecer también Por haber preparado Particero para todos También por el almuerzo Que está ahí preparado Para la familia Para las personas También que visitan De fuera Agradezco También al Padre Hermano Que después de Dios Como ya decía El Padre Alguien De la homilía Fue el que Me llamó Me dijo No le gustaría Entrar al seminario Digo eso Porque yo he crecido En esta parroquia Todos ustedes Me conocen muy bien Quizás Me vieron crecer Muchos de ustedes Viví dos años Acá en la casa parroquial Y pues Como la mayoría De ustedes Nos conocemos Gracias por todas Sus oraciones Que han estado Haciendo ahí Yo viví dos años Acá En el 10, 2011 Ya en el 2012 Yo entré al seminario Y por eso Quiero agradecer Todo el apoyo De cada uno De ustedes Gracias a los sacerdotes Que nos acompañan Este día También al Padre Mauricio Que ha trabajado Fuertemente Todo esto De la ordenación Que tenga el apoyo Siempre al Estado Su cercanía Su amistad Gracias Padre Dios le va a pagar Todo el esfuerzo Que ha hecho No se imaginan El trabajar Que ha habido La mamá De María Auxiliadora El coñorito Y él ha estado Autente de todo eso Quería reconocer Todo este esfuerzo Y al Padre Francisco También Como ya decía El Padre Atenido también Yo estuviera siendo Pastoral En nombre de María Hasta septiembre Hasta agosto Y en septiembre Ya que estuve Del año 2017 Y luego también Este año Que llegue El 4 de enero Este año Pues él ha estado Ahí muy cerca Me ha apoyado En todo Tantas cosas Que quizás Si bien no se hubiese Podido realizar Y después de Dios También A cada uno de ustedes Todo lo que está Ahí en esa banca Hasta ahorita Ha colaborado De una u otra manera Muchos lo han hecho Quizás Materialmente Otros lo han hecho Espiritualmente Y creen Que cuando el pueblo De Dios Ora Nosotros Ahora ya Los sagrados Los sacerdotes Sentimos la fortaleza Porque hay todo Un pueblo Que está rezando Por nosotros Y si hasta ahora Ha rezado bastante Quiero decirle Que ahora Cumpliquen Esas oraciones Porque este ministerio Que nosotros Llevamos Lo llevamos Con mucha humildad Pero ciertamente Necesitamos De la oración De todos ustedes Para llevar adelante Este ministerio Gracias a todos Entre ustedes Hay unas personas También Que colaboraron Con la nación De los ornamentos Estos hermosos Ornamentos Ustedes ven La amiga Aquí está En que los han No voy a decirlo Públicamente Porque no es Para eso Pero Dios Si los ama Y queremos Reconocer Y de corazón Por algo Por ustedes Gracias Por su generosidad Gracias a todos Ustedes Que han estado Durando los días El día de ayer En la ordenación Yo sentí Que fue bien Rapidito Pero yo me sentía Muy fortaleciendo Porque yo sentía Todas las oraciones De todos ustedes Y por eso Yo que soy hijo De esta parroquia Quiero agradecer A Dios Por haberme permitido Nacer en esta parroquia Donde hay tanta fe Donde hay tanta tradición Y todos ustedes Han hecho posible Que llegue esta Esta línea Entonces Gracias De corazón Dios va a recompensar Todo el esfuerzo De ustedes Y por favor No se olviden De seguir rezando Por la santificación De todos los sacerdotes Gracias a los hermanos Que se han ido De Guatemala Que ya lo ve Que por ahí está Gracias por ese cariño Por su amistad Por su aprecio Gracias a los que vienen De ese nombre De María Que querido acompañarnos Gracias también Al coro Que han estado preparando Esta liturgia Yo sé que han estado Ensayado De cómo está Quiero agradecerles De corazón Y pedirles Que el ministerio Que Dios nos ha Comprado Nosotros lo llevemos Juntos Y eso Ustedes Nos van a ayudar Con la oración Nosotros vamos a orar Mucho Pero también Pedimos a ustedes Que sigan orando Mucho Por nuestra santificación Gracias a mi familia Que está por ahí El día de mañana La Eucharistía En mi comunidad Va a ser A las cuatro de la tarde Entonces también Alguien puede Comilizar Si tiene que asistir Y ahora Por la tarde Acompañamos también Al Padre Avelino Que va a celebrar Su primera Eucharistía En la comunidad De Valle Nuevo A las cuatro de la tarde Entonces también Usted puede asistir Estamos con el rey De la noche Viva Cristo Rey del Universo Viva Cristo Sacerdote Eterno Viva Los aplausos Para el Cristo El Señor Este Con Usted Con Usted Con Usted Con Usted Con Usted Espido que Envienes tu rostro Para conceder La bendición Que el Señor Los bendiga Y los guarde Amén Que haga Esplandecer Su rostro Sobre ustedes Y les muestre Su misericordia Amén Que vuelva Su mirada Hacia ustedes Y les conceda Su paz Amén Invito a todos Los sacerdotes A que juntos Demos la bendición Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y permanezca Para siempre Amén La alegría Del Señor Sea nuestra fuerza Puede Y en paz Feliz día Para todos Al fin Al fin Los cantos ¡Gracias! ¡Gracias!